Peña Nieto, el día de hoy estuvo allá en Chiapas con Manuel Velasco Cuello y en reunión para establecer apoyos en favor de Chiapas, por supuesto. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sostuvieron una reunión de trabajo en la residencia oficial de Los Pinos, donde acordaron fortalecer los apoyos para dicho estado. Tanto el jefe del Ejecutivo Federal como el mandatario Chiapaneco coincidieron en que la unidad y la coordinación son los caminos correctos para seguir dando resultados a la gente. Por esta razón, el gobierno de la República y el gobierno del Estado reforzarán el trabajo conjunto para fortalecer los diversos programas de desarrollo que se aplican en la entidad. Tras concluir el encuentro celebrado en Los Pinos, el gobernador Manuel Velasco reconoció la voluntad y el compromiso del presidente Enrique Peña de apoyar permanentemente a Chiapas con mayores inversiones. Resaltó que existe coincidencia en la necesidad de redoblar esfuerzos ante los grandes desafíos que enfrentan los chiapanecos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.